Creo que me está engañando con su asistente. Esta noche, tú y yo nos vamos a cacería. ¿Hace cuánto tiempo no sientes esa electricidad en las piernas? Te estaba buscando. Soy Darío. Solo sexo, amiga. Solo sexo. Por eso, ahora lo que quiero es que hablemos de las... A partir de este momento, soy la doctora Solares y tú eres el señor Guerra. La encontramos muerta esta mañana. ¿Hay huellas? Al menos de cuatro personas distintas, señor. Lo sabía. No es lo que tú crees. Pinche cínico. Yo lo único que puedo hacer por ti es tratar de evitar que te involucren en la investigación. Si no lo vas a hacer por ti, hazlo por Sue. Me encantas. ¿Realmente qué sabes acerca de Darío Guerra? Te voy a decir que me dejé llevar por las circunstancias porque eso no es verdad. Más bien fue el deseo. Tengo ganas de más. Alma, tu romance con ese tipo no fue producto de una casualidad. Perdóname. No tienes ni idea quién es Leonardo Solares. Ya no sé qué es verdad, no sé qué es mentira. Aquí nadie tiene las manos limpias, Leonardo. ¡No! ¡Ni madres! Alma. Nada es lo que parece. No. ¡No. ¡No. No. Gracias.